Manuel no miraba de ninguna forma. No sabía, Vico. Que, Mía, me parece que te vas a tener que preparar porque el mexican vuelve al ataque hoy a la noche. No, no, Vico, por favor, no digas eso, no lo digas. Mía, te lo digo y te lo firmo si querés. Y que no sé, anda pensando qué vas a hacer. No sé, hay una sola cosa que puedo hacer. ¿Qué? Y no ir. Pará. ¿Vos lo vas a dejar plantado a Manuel? Y si, no sé, no sé. No sé si hay alguna excusa, tengo que encontrar. Vico, por favor, ayudarte. Eh, ¿quién es? Yo, Marita, ¿te vas a cargar de tu mía ahí? Sí, acá estoy. Sí, dale, nena, que te estamos esperando. No, espera, pará, pará, me tengo que agarrar el bolsillo. Uy, ¿qué iba a agarrar el bolsillo? No, pará, por favor. Ay, chicas, saluda, la emoción. Ay, mía. A ver, ahí está, chicas. Ay, la ropa, Neira, me la estás arrugando toda. ¿Pero quién te diste a vos? Mira los colores. ¿Quién me dijo? Ay, dónde discutir, chicas, parece perro y gato. Oh, la filipadilla de mi corazón. Acá, y Manuel. Acá estoy. Bueno, Manuel lo dejé en la camioneta porque las voy a llevar a la productora. No, ni, no, ni lo soy. Ay, no, ¿cómo que no? Sí, Manuel me pidió el favorcito porque como yo soy re amiga del Johnny, entonces, bueno, me pidió para que hablara con él y lo tratara de convencer que igual le tome la prueba si no se pablita. Bonísimo, buenísimo. Bueno, 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 vamos. No, no, no. Ya va, que tengo algo importante para decirles. Bueno, resulta ser que estuve pensando, ¿no? Y, bueno, pensé que las dos podrían ser la capitana del equipo de porrillo. ¿Qué? ¿Las dos? Sí, porque hay que ser originales desde el principio, porque todos los equipos de porrista, mi amor, tienen una sola capitana. Entonces, bueno, si queremos destacarnos, mi amor, hay que ser así. Dos, capitana. Sí, tenés razón. Tenés razón. Bueno, pero el vestuario lo elijo yo después. Si lo elijé yo, me lo conté en un corte del vestuario. Por favor, concéntrate. A mí me importa. Ay, bueno, ya, no. Discuta ustedes. Sí, discuten. Es que también quería decirles que después de la reunión vamos a ir a comer así, ¿no? Cuadramos todos los detalles sobre el grupo. Ah, a la noche, ¿no? Sí, a la noche. Ay, yo no puedo, yo no voy a ir. No, si vas a ir y les cuento, es mi casa de culochi. ¡Ah, pero qué joda! Y después donde reventamos la noche, en un velorio, contando chistes, yo no voy a ir, mamá. Sí, vas, Marisa, porque es una orden de tu madre. ¿Pero qué te pasa? ¿Te olvidaste de tomar la pastillita? ¿Te fumaste a Ida? ¿Qué te pasa? No, basta, Marisa, porque no me faltes el respeto. Ni a mí, ni a Ida. Hola. ¿Puedo ir a grabar un disco? Bienvenido conmigo. De una hora. Dale, dale, dale. ¡Va, Marisita! ¡Va! ¡Va, Marisita! Gracias.